¿Qué es el sector agropecuario? El sector agropecuario ha sido objeto, tanto a nivel internacional como nacional, de múltiples estudios de las ciencias sociales, incluyendo la historia, la sociología, la economía, etc. Y siempre tuvo que ver mucho con diagnósticos y con formas de ver al sector agropecuario que han sido bastante importantes para entender lo que ha pasado y para diseñar muchas veces políticas. Cuando han sido insuficientes los aportes de las ciencias sociales, han sido reemplazados desde el costado estricto de intereses, de visiones ideológicas o de visiones más políticas directas, no apoyadas en una empiria trabajada suficientemente, hemos tenido justamente propuestas de políticas erradas, que inclusive han motivado conflictos a nivel tanto del sector agropecuario como de la sociedad. Por eso el rol de las ciencias sociales en materia de diagnóstico y en materia de la propuesta de políticas basadas en estudios serios sobre lo que está pasando y sobre los perfiles de los productores, sobre los cambios tecnológicos y sobre múltiples aspectos de la sociedad agraria y sobre las corrientes internacionales de cambio, son absolutamente decisivos. Tratar de entender la totalidad, pero tratar de entender los cambios a nivel de la construcción del Estado, tratando de entender los distintos tipos de sectores del sector agropecuario en cada momento que van cambiando, no son los mismos, y también tratar de entender las lógicas de estos productores, las unidades familiares, los sectores con mayor peso en la propiedad, los sectores, los contratistas, los que manejan cuestiones de capital aplicado, que tienen todas las lógicas específicas y la articulación de todos estos sectores precisamente en la construcción de una red social concreta, que en cada momento de la historia juega un rol diferente en los desarrollos. Por eso la tecnología, los actores sociales, las redes, la articulación entre los sectores, que es finalmente la articulación entre el trabajo, el capital, la tierra, etcétera, etcétera, son construcciones específicas que en cada momento histórico han tenido formas diferentes. Por lo tanto, esto es lo que hay que tratar de entender en una mirada compleja a todo esto para saber cómo funciona la sociedad agraria en un momento determinado. En realidad, el agro como tal, desde tiempos inmemoriales, funciona en base a permanentes innovaciones, tanto innovaciones genéricas y a cargo de actores que están fuera del sector, como es más mucho hoy, sobre todo sectores como semillas o como cuestiones agroquímicos, pero también históricamente de todos los cambios propiamente que se realizan a través de múltiples prácticas aplicadas que lo realizan los productores, lo que llamamos conocimiento estrictamente de aplicación, que tiene enorme importancia también en la generación de nuevo conocimiento. Y no hay posibilidad de desarrollo tecnológico de innovación sin esta práctica, como tampoco hay prácticas superadoras que no tengan en cuenta las innovaciones más especializadas que a veces se generan estrictamente afuera de lo que uno entiende a veces por el sector primario, pero que luego se reincorporan y toman nueva fortaleza en el desarrollo continuo del sector.